Hola amigos, soy JP y después de ir al gimnasio termino todo pestoso, eso es un gran problema para mi, pero ya no más, con el nuevo shampoo de Old Spice, soy todo un dandy, mírame, con el nuevo shampoo de Old Spice, lucirás como yo, además en la compra de tu shampoo, recibirás dos boletos para el cine, para que vayas con una chica linda, y después de una gran noche, por fin puedas subirte al caballo. Gracias por ver el video.